Y esto es el titulo, me pasó un tremendo chaco cuando me tocó bailar como Michael Jackson Nadie me arrume en salud, me llame en mi cuerpo y brazo Les cuento que yo he tenido que paseo un tremendo chaco Yo te lo vengo a contar con el barrio de un ratón Barrio de un ratón, me quitaron con una fiesta Pero del puro chamaco, estaba de cumpleaños La hija de un pequeño guiato, y le hicieron un fiestón Hasta me dieron un auto, cuando yo llegué a la fiesta Me sorprendí y me dio corto, ahí no había nada llanero Reguetonero por saco, y le dieron el malandreo A la vida por recaljando, con pantalones bien feo Y un camisón bien ancho, el tío de esa manera parecía unos aparatos Yo me los mando, me fui, perdito, de janera Me llevé una guayabera y unos zapatos y son blancos Una gorita bien chula, un pantalón a su lado La muchacha me veía que me decía que el mangazo Pa' que si te acabo yo, te quedé malo y te mando Porque te ves delicioso, y me tiraron bien la mano Y me tiraron bien lazo Hay otras que me decían, tirándome unos cojazos Cateluto está más bueno que viste con arroz blanco Pero siempre, Cateluto, que si te quedaron tres cuazos Que me llegaron tres cuazos Y yo solo las veía, de arriba a bajo carranco Allí me puse a observar, aquella grande muchacha Unos mandaban a mis pavos, otros con caras de gafos Ahí salió la quinceañera, el mundo pegaba santo Tenían puestos la gama y cantaban los antipas Ahí pusieron un reggaetón y comenzó el bailonazo Pusieron una cuatidón, ya para tírate un paso Todos hicieron una rueda, yo me quedé por su brazo Y un tipo dijo a tu pata Cateluto, dírate un paso, pa' jugo Dírate un paso Yo miré el tipo, yo veo como a los perros, a los gatos Y todo el mundo comenzó Cateluto, dírate un paso Y yo le acerté muy locito Ayúdame, madre, gato Ahí dije, papita, adentro No, hombre, yo soy el macho Y me metí en el cabello y me volví A marcha el chato Y yo le acerté muy locito ¡No se escuchan los espacios! ¡Eso! ¡Aquí se te da bien! ¡Aquí se te da bien! ¡Aquí se te da bien! ¡Con amor! ¡Una! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, Mago, Mago, Llega! ¡Vaná, te vamos, gracias! ¡Razón, Ramos! ¡Vaná, te vamos! ¡Vaná, te vamos! Bueno, el tiempo es ofendido ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos! Cuando se terminó el sol con el mundo yo suje con abusos contentos Las muchachas me trajeron los besos de un pellizcazo Y me dieron en la boca como los pies a los neazos Hasta suponer que dieron en el cuello lleno por arzo el pernil En el cuello lleno por arzo Ahí llegó seguridad y me dieron un espacio Porque me iban a matar esa avanzada de mangaso Y no habían muchas chofeas con la cruz en los cuerpazos Y gritaban por su cuerpo de regreso y me mataron el brazo Yo quiero tener un besito y tener un regazo Y tenerme entre su brazo por ahí como a las dos horas Fue el que viene al descanso Sentadito en una mesa Dándonos en lo vidazo Comiéndole tuas comidas Que había dentro de unos platos Entonces en ese momento se llegó un bicho pato a cagar Ellos siempre me pidieron que no los llaman Cuando uno está más inspirado Menos mal que la pura no hay Ay, ay, qué es Yo no solo estoy parado Cuidado, bueno, ahí no Por allá, por acá no Miren cómo iba la canción entonces Entonces en ese momento se me acerco un bicho pato Y me dijo Ay, Gartelugo Les parece que no les vengan de impacto Ay, Gartelugo De un chico como tú Nacido desde el campo Para la sienta de las voces Y se tomó así de rápido Ay, me imagino cómo será Pero yo solo tengo un pato ¡Cómo se va ya! La pinga, si no se juega, vale Yo hablaré de mucha cara Sin compromiso Y yo hablar con pura gente Para firmar un plato Para vender en el perú Para ganarme un chiste pato Y me dio otra chiquito No te vayas ni puñapo Pídeme lo que tuviera Quien se tía te contrato Miren, no tenés Cuando me digo esa broma Le respondiré inmediato Que lo que le pasó Venga, Mara, no sea pa' caso Respeta, yo soy un hombre Pero le saco Tu puñazo, otra que se acerco al blog Pero me quedé bien Y me dijo Ay, Gartelugo Perdón, mamá Pero es que Yo no soy de ¡Ya va! Y cuando me dijo Que no lo leyeron Yo le pregunté Ok Pero si no lo leyeron ¿Qué crees? Entonces me dice Ay, no sé, Gartelugo Pero es que no te pilla Y yo le dije ¿Por qué? Ay, porque el colo Para el que me derrita Y me venía a la carta Y yo también canta Y yo digo Y yo voy a cantar tú Y me dice Escocha Dice así Un fuego, fuego, fuego Y yo me lobo Pero que me quedó Y yo me dió Y ese carteló Me cantó Fá, por favor Una salida Senta Soñado Le cuesta Bra Sá, sá Y yo dijo Y yo iba a caminar aquí Y yo iba a cantar Lo que tengo chiste Que está candela Yo iba a ir Para que se acertere a Venezuela Y me dijo Ay, Gartelugo Algunos viven llorando Otros viven trabajando Otros viven durmiendo Otros hablando pero yo voy avanzando, aunque desea que la muerte me vaya llegando, no importa, porque yo soy de San Bernalda. Y yo dije, ya respete hermano, que la gente de San Bernalda y yo, ¡SAN UNO MÁS CUARTO MENTRO! Hay uno más, que se entregó la mesa, un marido que el pavo macho. Aquí me llegó una chica, un raso de un incanto, un dedo, un beso, un bojita, ni vamos más. Yo tengo dos manos, pero no se lo pasamos, me dije a tu cuerpo, guapo, después a partir de un día, me digo que este campo, con nombre de pistole. Yo tengo dos manos, pero no se lo pasamos, me voy a escuchar los aplausos, vamos. ¡Gracias por los aplausos! ¡Seguimos, vamos! ¡Ay, Dios mío, lo iba a grabar escuchando! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué famoso por la caída! ¡Que se escuche, como dice! ¡Es todo apuro, el copano estando la liga! ¡San Fernando! ¡Como dice! ¡Nos ganada!. ¡Para arriba y para listo program. Esto no va para que son mis juegos. ¡Miren, papá! Yo voy a hacer una pregunta a Dama y a Caballeros, con mucho cariño a todos los parranderos, para que se escuche bien duro para que se escuche en todo este suelo llanero yo quiero hacer una pregunta a todos los jugadores ¿dónde están los que son leoneros? y un puño tienen dinero y pero para que no hayan pedido yo quiero hacer otra pregunta con un cariño sincero nada más y nada menos ¿dónde están los magas llaneros? ¡qué lindo! ¡mátenme al 4! ¿cómo dice? ¿cómo dice ese coro que dice? no hay quien le gane no hay ganándolo ustedes no hay quien le gane duro 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 a mí me dirán pasado o hasta me dirán duro pero esta noche paquistano a mí lo que sobra es es muy bonita no hay quien le gane duro 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 pero cada quien cada quien se rejece su bonita en el tema de la otra león 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 ¡gracias! el sonido cor de verdad Robert mi papá Robert se está botando vale oye que pagar un poquito más no hay bueno, vamos con una canción dedicada especialmente para toda la juventud allá están la isla allá están islados, enconectados, entronados, mariguanados